Pelé, Pelé señores, está Pelé en el futra y nos va a salir. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal. Que oscuro se me ve. Bueno, estamos hoy para buscar a Pelé y también estamos aquí para deciros que ya hemos llegado a los 200.000 suscriptores. Voy a hacer un preguntas y respuestas con el hashtag Likesao. Así que ya sabéis, si queréis salir en mi próximo preguntas y respuestas, que lo haré seguramente esta semana, pues hashtag en Twitter Likesao y me preguntéis lo que queráis. Por favor, quiero preguntas potentes que no se hayan repetido en anteriores preguntas y respuestas y también salseantes. Voy a responder cosas duras, así que ya sabéis, hashtag Likesao por el especial 200.000. Vámonos, vamos a buscar a Pelé en futra. Bueno, ya que buscamos a Pelé, también vamos a buscar el 190, ¿no? Para ponerle más emoción a este futra. Así que vamos allá, empezamos ya. Pelé y 190 es nuestro objetivo, pero ante todo Pelé. Pelé, Pelé, Pelé. 4-3-3 con tensión. ¡Me gusta esta formación! ¡Venga ya, Pelé! ¿Te imaginas que me sale ya? ¡Pum! ¡Capitán, Pelé! Bueno, no sale Pelé, pero sale Messi. Vamos a por el extremo. Al delantero centro lo dejamos pa' luego. Que ahí saldrá Pelé. ¿Qué es esto, tío? Tomate. Tomatito Muller. Vale. Vamos allá. MC. Luego, luego voy pa' arriba. Luego voy para Pastore. Luego voy para Pelé, chavales. Va, un central. Un central decente. Un central... Esto que, tío, es moling. No me está gustando este futra. El 190 no lo veo en este futra, pero Pelé, ¿por qué no? Mira qué es esto, tío. Este futra está siendo un fracaso. Bueno, bueno, no, no pinta nada, pero yo lo pongo. A tomar por culo. Yo he venido a por Pelé. ¡Así que Pelé! Mira qué pedazos de delanteros. ¿Qué les cuesta cambiar a ese Suárez por Pelé? No, no costaba nada. Bueno, vamos a pillar a Suárez Naranjita, que tiene muy buena pinta. Y, bueno, tenemos 88 de valoración, pero la química, la química no está. No está. No está, no está, no está Carvajal. Dos mil años más tarde. Resumen de futra. Sí, muy bonito todo. Leo Mesitotti, Muller Naranjita y vámonos a por otro futra. Chavales, este va a ser el futra. Me he cambiado de gorra porque aquí me va a salir Pelé. Me va a dar suerte la gorrita roja. Vámonos, formación 3-4-3 o 4-3-3. Bien, bien, bien. 4-3-3 ofensivo. Pelé, todo el mundo lo huele. Tú lo hueles, ¿no? Di que sí. Tú di que sí. Y mira, Pelé, disfruta de este Pelé. Bueno, Messi héroe. Sí, ¿no? Vamos a pillar a Messi héroe porque si pillamos a Suárez, pues dejaríamos la opción de Pelé. De delantero-centro, así que Messi héroe es la opción. Vamos, MC. ¡Pam! Siempre sí. Bueno, Kovacic. Está bien, está bien. Pero siempre que cojo a Messi, luego me salen jugadores de poca media, tío. Y sigue. ¿Y esta? Bueno, Rakitic. Muy bien. Ronaldo, Totti. Ahí está, Ronaldo, Totti. Esto me gusta, me encanta. Luego huye en Pelé. Y todos contentos. Eh, Felipe. Vale, 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 vale. Ramos, Totti. No, no, no. La por, la por. La por no está mal. Aunque Thiago Silva estaría mejor. Pero vamos a por la BBVA, así que Mario Gaspar. Venga, portero. Y luego nos sale Pelé. Vamos a ver. ¡Uh! Peter Check. Kameni. Tendría que pillar a Kameni, pero es que Peter Check da mucha media. Vamos a asegurar la química. Y ya luego, si eso... Vamos a por la media. Pelé, tío. Aquí está metido. Aquí está metido. Vale, con Oblianco. Venga, venga, venga. Seguimos rápido. ¡Fuf! Eh, Neymar. Vale, sí. Neymar aquí, DMCO. Y está bastante bien. Solo me falta Pelé arriba y yo me conformo, eh. Mmm, Alves. Pelé. No va a salir, chavales. No va a salir Pelé. Mira, tenemos equipazo, eh. Ojo que no, que no sea este el 190. Este sí que puede ser. Robert. Vamos a dejar estos al final. O sea, esos son los delanteros. Así que vamos a dejarlos al final y vamos a por el portero de mierda que me ha salido. Ryan. Venga. Venga, venga, venga. Necesito un central mejor que lo que tengo. No, esto no es mejor. Pelé, 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 Pelé. Suerte que está chetado, eh. Que si no me cago en tu prima, Iñaki. Lo voy a meter de delantero. Pero provisional. Porque me va a salir. Ese me va a salir. Pelé. 3, 2, 1. A por otro footdraft. Chavales, otra gorra. Otra gorra. Porque esta gorra significa footdraft de 190 con Pelé. Sí. Y 3, 4, 3. También significa eso. 3, 4, 2, 1. 4, 3, 3 ofensiva. Eh, lo siento, 4, 3, 3. Pero yo quiero mi 3, 4, 3. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque me va a salir Pelé con la nueva gorra. ¡Vamos! Pelé. Ahí está, chavales. Que os he dicho. La nueva gorra es la clave. Vámonos. Mirad, 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 Pelé. Y me salen dos leyendas. Pelé. Hola, Pelé. Hola, Pelé. ¡Pam! ¡Lo tenemos! Vámonos. Tenemos por fin footdraft con Pelé, chavales. Ahora vamos a completar este footdraft. Espero que me salga uno potente y subiré un vídeo aparte con este footdraft. Madre mía, madre mía. Ronaldo héroe. ¡Uf! Pelé, chavales. Pelé. Pelé. Y mira tú qué equipazo me está saliendo. ¿Te imaginas que ahora me sale el 190? La gorra. La gorra. La gorra esta con forma de footdraft de Pelé y 190. Os lo he dicho. Os lo he dicho. Vámonos. ¡Uf! ¡Uf! ¿Modrich, Totti? No, no, no voy a pedir. No voy a pedir. No voy a pedir porque yo más, más no puedo pedir. Pero qué mierda es esta, tío. Bueno, no pasa nada. Piti. Es que míralo. Míralo, Pelé. Ay. Con su sonrisa. 5 de skills. 4 de pierna mala. Del 1940. Pero bueno, está como una rosa. Lo va a petar. Y si ahora me sale Messi, mejor. ¡Ah! Di María. 20 minutos después. Resumen de footdraft. ¿No me ponen a Pelé de primero? Bueno, chavales. Dejamos aquí el vídeo. Esto se merece. Muchos likes. Aos recordad también el preguntas y respuestas. Que se llama la likes. Aos tú vas a Twitter. Me preguntas lo que quieras. Y te las contestaré en esta semana. Haré el preguntas y respuestas. Pero subiré lo más pronto posible este footdraft con Pelé. Haré la primera ronda hasta donde llegue. Espero llegar lejos. Jugar bien. Porque la ocasión se lo merece. No tenemos buena defensa. Pero bueno. Se hará lo que se pueda. Luego manejaré este equipo. Ya sabéis, chavales. Likes out. Comentar abajo todo lo que queráis. Recordar el hashtag. Likes out también. En Twitter. Y suscríbete si no lo estás. Ya sí que sí. Me voy. Un saludo. Pelé despídete. Pelé despídete. Pelé te dice. Nos vemos. Esto ha sido la gorra esta de mierda. Esta gorra más fea que mi culo. Pero ha dado suerte, chavales. Chavales.